Queridos hermanos, le damos el mejor aplauso al que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ver cuántos evangélicos hay, levanten la mano a los evangélicos y digan amén. Qué bien, hay 20 evangélicos, ahí está muy bien, hermano. Esta noche vamos a cantar, pero antes de cantar, yo quiero saludar a los patrocinadores, que por ellos estamos acá. Y quiero bendecir la vida de mi hermano Héctor, mi hermano Obdulio y mi hermano Rolando, de apellido García. Mis hermanos, mi hermano Roberto Castunaj y mi hermano Pablo Tsef, desde aquí, de este bello lugar de Pacut, geniales. Un abrazo con mucho cariño y los apreciamos. Gracias por estar, Príncipe Pan, hermano Manuel, que por ahí está, y su familia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a cantar, pero en cuá, can cantar con el corazón. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer para el Señor. Querido hermano, aquí no venimos a pelear, venimos en el amor de Dios y lo vamos a hacer en el nombre de Él. Aquí le daré un aplauso más a mi Jesús, de los buenos, que se oiga bonito. Y arrancamos fiesta con Príncipe Pan. Vamos con la palma, pues. Para mis amigos de Canal 8 de Arlasta TV, muchas bendiciones. Vamos con la palma, pues. Hermanos Jairo, hermanos Mike, hermanos Enrique. Hasta allá atrás, dando la palma. Esta noche, le gritamos al mundo, Cristo viene pronto. Y dice, Y dice, Querido amigo, Cristo te llama, no le hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no le hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y quiere darte la salvación. Amigo, no rechaces este llamado, esto viene de arriba. Mi Señor quiere tu corazón. Mi Señor quiere que seas salvo. Gracias también. A ver gente linda de Pacur, palmeando, palmeando. Así se canta, mis hermanos. Así se canta, mis hermanos. Un poquito más. Ponle saborcito ahí con la palma. Y le damos lo mejor. Y le damos lo mejor. A Cristo Jesús. Serán quitados de su presencia. Todos aquellos desobedientes. Todos aquellos desobedientes. Se oirá el lloro y el crujir de dientes. De todo aquel que obra mal. Dice. Querido amigo, Cristo. Qué lindo. No le hagas duro. Bien. Ríndete a Cristo, Él quiere. Qué bonito canta este lugar. Y quiere darte. A ver una última vez lo quiero oír. Dice, la palma. Querido. Bien. Bien. No le hagas duro. Así se canta. Ríndete a Cristo. Bien. Y quiere darte. La salvación. Qué amor. Qué amor. Qué amor tan grande. Él. Nos puede morir en la cruz. Pagando el precio. De nuestros pecados. Ahora no es su venida. Esto es amor. Verdadero. Cristo Jesús. que sí. Y ya la era, mi Señor. Mi Señor. Vir суe mi corazón. Y ya la vamos, mi Señor. Y ya la vamos, mi Señor. Cantan ustedes Queridos hermanos Esto está buenísimo El tema que le voy a cantar a continuación Va para mis hermanos enojados Si hay alguien a su lado que lo ve muy enojado Dile tranquilo hermano Tranquilo Todo a su tiempo Tranquilo Se te va a picar el hígado Mejor tranquilo Tranquilo Hermana Esther Dios te bendiga hermana Tu esposo Los apreciamos Querido hermano De a cojunca habló ¿Cómo se dice enojado aquí? Chu o can Can A cojunca Dele una sonrisa por favor Dile tranquilo Para mis hermanos enojados Va este canto Encuaj Calla otro aplauso al señor Pero pawan Macpewi Y cantamos Con príncipe Va Hasta allá atrás Qué bonito Cantan Así se hace Y si conoces a alguien Enojado Dile Que para él Va este canto Hermano Que buscas de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicios Murmuro y envidia Tú no tienes de amor Tú tienes que amar a tu hermano Y darle la mano Si es que amas a Dios Recuerda que el claro te ha dicho Si no amas a tu hermano Si no amas a tu hermano Tú no amas a Dios Y recuerda que el claro te ha dicho Si no amas a tu hermano Tú no amas a Dios Dice Sabe Dios Si hace ser Aquela hora de esperes Curso Dios Para darle a tu vida una prueba Si mi Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Sabe Dios Si hace ser Aquela hora de esperes Si mi Dios Puso Dios Para darle a tu vida una prueba Si mi Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Hermano Tienes que amar a tu hermano Como a ti mismo Eso nos enseña el Señor Sigue escuchando pues Tampoco Debes de olvidarte Y por un instante Y hacer caridad Pues esta y el amor Están juntos Mi Dios Me lo ha dicho Y Él Habla verdad No olvides Nunca al deliviado Ni al desamorado De tu piedad Sin ella No mires para el cielo Porque el desconsuelo Cristo te va Sabe Dios Sabe Dios Si hace ser Aquela hora de esperes Sabe Dios Puso Dios Para darle a tu vida Una prueba Si mi Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Sabe Dios Sabe Dios Sabe Dios Si hace ser Aquela hora de esperes Sabe Dios Si hace ser Aquela hora de esperes Si mi Dios Si mi Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Aleluya Esto viene del corazón Y si para alguien Y si para alguien Mi canto Pareciera ser Con sencillo Pero lo mejor Que viene de mi corazón Para ti Jesús Amén Aleluya Aleluya Que creo que con presencia de Dios en este lugar El Señor Cada vez más Nos envía a hacer cosas buenas Y si conoces a alguien que está haciendo cosas buenas Dile adelante hermano Y si ves a alguien que lo está haciendo mal Anímalo Corríjalo Pero como se debe Y como enseña la Biblia Anímalo, corríjalo Yo pienso que la mayoría De los que estamos acá Queremos seguir haciendo Cosas buenas En la familia, en la iglesia En la comunidad En la sociedad Yo quiero ver la mano levantada De aquel que quiere hacer cosas buenas Sabe Solo No lo podemos hacer Es que yo Es que yo Yo si Y autonombras Y confías en ti mismo Nada sale bien Pero si reconoces El que lo hace todo, que el que lo hace todo Es Dios, entonces si Las cosas buenas Desciende Las cosas buenas vienen de allá arriba A Cahuachinaca y a Palmas A Dios con el corazón Buenísimo Señor Cantamos Ponte alegre hermano Y cántale a mi Señor Con las palmas Marcharemos Marcharemos Todos juntos Con las palmas En la oración En la oración Y entonces Ganaremos Muchas almas Muchas almas Para Dios Más cruzadas Más cruzadas Más cruzadas Eso es Corazón Ayudo y vigilia Más cruzadas Y bautizarse Del Espíritu Santo Más cruzadas Más cruzadas Más cruzadas Más cruzadas Más cruzadas Y escrito está Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a mí Tienes que seguir Canta conmigo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¿Cómo es? He decidido Más He decidido ¿Dónde están los hermanos? He decidido Qué bonito se oye Lo vuelvo atrás Otra vez Pero recio He decidido Qué lindo se oye He decidido Bien Bien He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás Ahora con príncipe Qué bien Qué bien Qué bien Canta Paco Así se hace Lo bueno tienes que darle a mi Señor Y adorar Y adorar Y adorar Jesús Padre Dios Poder compartir Así que Con el corazón Con el corazón Con el corazón Y adorar Y adorar Y adorar Y adorar Avanzaré Avanzaré Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Y adorar Donde tú estás Ayúdame 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 Quiero de ti Señor Ayúdame Es lo que más quiero Es lo que más quiero Y lo que necesito En cada instante de mi vida En cada instante de mi vida Ya la vamos Dicen Amén Aleluya Un tema tan especial Y sé que muchos lo han escuchado Mi hermano y amigo Pastor Roberto Taquitzal Aproximadamente hace unos 15 años atrás Elías le compuse este arreglo a mi hermano Julio Elías que en paz descansa y ahora muchos grupos lo tocan, lo cantan, gloria a Dios por eso, bendiciones para todos aquellos que tocan este tipo de música, no es idea mía, todo viene de arriba, todo tiene un precio hermano Así es que para ti, tú que estás empezando un ministerio, tú que emprendes un ministerio, seas predicador, seas solista, cantante, grupos musicales, no se detengan por nada ni nadie Yo he aprendido con los 25 años que llevo cantando, aunque era chico big, aquí te voy a cerrar las puertas, eso lo dice el hombre Pero sabe, yo he aprendido en la Biblia cuando dice, aunque el hombre cierra, pero si él lo abre, nadie lo puede cerrar Pero eso sí también, aunque el hombre lo quiera abrir, si él lo cierra Pero yo pienso que todos los que estamos aquí queremos tocar el corazón de Dios para que él mande sobre nosotros su gracia cada momento A Cahuasca y Aachna, aplausos al Señor, buenísimo, cantamos este tema, vamos Con sentimiento para Cristo Jesús Alguien lo sabe, que lo cante conmigo Alguien lo sabe, que lo cante conmigo Algo que quiera que me lleve Señor, de todo te seguiré Algo que quiera que tú diga Señor, allí estaré Me dices, me dije Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me se amando, yo cumpliré Dice, porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Y me agradezco tanto por estar junto a mí otra vez Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí Y hermano, esto lo hace Dios Y si él lo autoriza, nadie puede impedirlo Otra vez lo cantas pues Yo me quiera que me lleve Señor, contento yo te seguiré Yo me quiera que me diga Señor, ahí estaré Si me dices que me diga Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me se amando, yo cumpliré Como es, porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí otra vez Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí No hay cosa mejor que obedecer lo que él ordena Y eso haces, vas por buen camino hermano ¡Ya la vamos! ¡Dale palma! Un canto más Y aquí paramos hermano Pastor Un canto más Usted dice Pastor Me dijeron hora y media los hermanos Pero nos vamos a poner de acuerdo acá Porque hay cantantes todavía Y no quiero aburrirlos mis queridos hermanos Dios bendiga Hermana Manuelita si aún está Hermana Manuela Tomín Hermana Catarina Tom Yo te bendiga hermana Catarina Y mi hermano Rocael Zapeta Dios ha levantado a ministros para que le canten su nombre Y es una bendición cantar juntamente con ellos Dice Cuando allá Dice Se pase Aquella lista A mi nombre Yo feliz Responderé ¿Estás de acuerdo? Te emocionas cuando escuchas tu nombre En el listado de aquellos que reciben un poquito de blog Un poquito de lámina De aquellas mujeres que reciben un poquito de arroz Ahora imagínate Escuchar tu nombre Y es para querer esta vida eterna Que glorioso momento sería Dale palmas al Señor con todo tu corazón La fiesta sigue Yo quiero oír como canta Este hermoso lugar Cuando la trompeta suene En aquel día final ¿Alguien lo sabe? Y que la alba eterna rompa en la heredad Cuando las naciones salvan A su patria y a quien ella Y que sea pasada lista Y de estar Dice Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Bien Así se oye bien Qué lindo canta este lugar Mi hermano Tienes que darle lo mejor A mi señor Siga cantando pues Un poquito más En aquel día Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Y de estar ¿Cómo es? Cuando allá Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Que lindo canta Que lindo canta Así me gusta Amén Amén Dale un aplauso fuerte Cantamos una última Cantamos una última De aquí me dieron Una gran lista de cantos Mi hermano Héctor Otra vez Te bendigo hermano Mi hermano Julio Mi hermano Rolando Mi hermano Roberto Muchas bendiciones Muchas bendiciones Mañana Quiero comentarles Que tenemos que viajar A otra frontera Y yo lo invito A usted Si quiere Asistir mañana Estaremos En el otro país Llamado Las Palmas Ahí estaremos El día de mañana Atacatep Avión Atacatep Tren Autopulman A ver ¿Cómo vas a ir? Pero mañana Estaremos en Las Palmas Con el Pastor Darío Cush En Iglesia Asamblea de Dios Betel Con la familia Josh Así es que Mis queridos hermanos Yo me despido Con este canto Y cuaj por última vez Calla Aplausos al Rey Aplausos fuerte Al Señor Y cantamos Con esto ya no vamos Pero quiero oír Como canta usted Quisiera decirte Señor Lo que siento ¿Alguien lo sabe? La alegría De mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Señor ¿Cómo es? Llévame Llévame Oh Cristo Me gusta como canta Llévame Señor Junto a ti Llévame Llévame Oh Cristo Llévame Que nada en el mundo Me aparte de ti Dile a mi Señor Cuanto lo necesitas Cuanto lo necesitas Y cuanto lo amas Dile Cuanto amor Tienes para él Música La última vez Ahora Señor Que me encuentro A tu lado Huyo Huyo la tristeza De mi corazón Huyo la tristeza Tu amor me ha llenado Tu amor Tu amor satisface Por eso te amo Bendito Señor Llévame Llévame ¿Cómo dice? Oh Cristo Oh Cristo Bien La palma La palma Llévame Señor Así canta Guineales Llévame Oh Cristo Música Qué bonita voz Tienen las hermanas Que nada En el mundo Mía Aparte de ti Una última vez Con Príncipe Bang Llévame Música Oh Cristo Sí Cántame Llévame Señor Junto a ti Llévame 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 Oh Cristo Llévame 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 Que nada En el mundo Mía Aparte de ti Gracias Señor Porque otra vez Me permites cantar El corazón El corazón Viene Toda la panza Y es para ti Jesús Aleluya Dale palmas al Rey Dios le bendiga Pastor Muchas gracias por este espacio El tiempo es suyo Amén En el mundo Aná Redcause Notables Todas Nadal Gracias.